Mi gente, ven aquí a celebrar Todos nos vamos a quedar hasta el final Dilo si se tiene el amor que quiere andar Como una ola que nadie puede parar Tonight, east and west, high and low Up and down, I'm ready up Tonight, east and west, high and low It's going down And I freaking out And I freaking out DJ Marvin on the mix C'est tout dit quand on pense à voir tout fait tout dit On réalise que le bonheur est dans des choses bien plus suffis En eau dure, par la salade, un sourire C'est évident qu'on atteint la loi du monde que tout suit Tonight, east and west, high and low Up and down, I'm ready up Tonight, high and low And I freaking out Tonight, east and west, high and low And I freaking out But I freaking out One and high and low Hoy las fiestas hasta el final y el mundo vino a gozar, la copa siempre es el sueño viviéndose aquí en Catala, la gente bailando no para, un golpe en el que cambia el panorama, el juego la fiebre vivió. Tientes tu galera, yo voy te la música a ti me dio banquieros bailahahaha Ya me assobrizen de poe玌 hielmo hayielmo 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 hayielmo, mi balance es el sueño vivivio donde mi Y al fin de tu gala yo vuelte la musica mi유dad y me deja crainto en la ccasting. Me assobrizen de poe玉 hielmo hayielmo hayebol,Bien es que cabrian sur le fear mamá y a mi soubrizen de poe玉 hielmo hayebol,Bien es que v Tourinal,Bien es que haces la정hielmo hayebol Unidad, here we go Unidad, here we go